Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy haganchado, hola chicos, vamos a protegerlo con... Way out ¿Qué estás? Pégate un rato, bro Puta, no tenía cambio para la llamada, boba Venga, un vaca A ver, veamos si es que... Los vacas siempre tienen... Javi, pero... ¿Dos vacos? ¿Qué supon? ¡Qué puta! De hecho... A ver, ¿qué me dice el gobleo? No, 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 no Como que tú eres más malo y yo soy más... Bueno, una cosa así Venga ¿Vas a andar en bicicleta? No, no ¿Qué te sabes de eso? Uy, la red está más lloga que mi... Que el mío, güey Venga... Le di un dólar por un centavo Justo, me dejame alone A ver, voy a hablar con el viejo de allá, güey, a ver qué bueno dice No, 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 me dejaron hablar con mi viejo Oh, qué onda esa mina... you know, tiene agua en la pala Mi vida es suerte... Qué ganas de charla, güey, qué ganas de charla No, qué ganas de... Ayúdale, ayúdale Ayúdale Ayúdale... Hey, Vincent, sí, estoy bien, gracias. ¿Quieres robar el local? 36 centos. ¿Dónde está? ¡Dale una! Pero te sacaron de la pantalla, qué güey. Le contaron que la güey está... No, pues güey quiere ayudar a la güey a que ruede la güey. Pero necesito estar en algún lugar ahora mismo. Hey, ¿no puedes simplemente salir? No estoy saliendo. Pero algo ha sucedido y necesito estar ahí, ¿vale? Vincent. Nos hemos llegado demasiado para regresar ahora. Tienes que hablar conmigo. Dime qué está pasando en tu cabeza. ¡Dale conmigo! No puedo hablar de eso. Van a llegar a matarnos. ¿Cómo se vio, güey? ¿Cómo se vio, güey? Te dije, ¿no? Pero oye, lo van a agarrar a balazos brígidos si merece. Uh, el van, mira, lo van a sacarnos la mea foto, güey. No puedo probarlo. ¿Y bien, bueno? Lo voy a hacer, pues. Es mi esposa. Ella está... ¡Oh, p***! ¡Uy, p***! Pero, güey, disparémosle. ¿Por qué...? No me decís que vaya a correr, p***, ¿qué...? ¿Y para qué tenemos armas, güey? me ponen me da reia que todo el rato tengamos que correr porque todo el rato tengamos que correr yo soy macho ¡Suscríbete a la puerta de tu barricadilla! Yo soy macho pecho peludo y luego sale Esto va a pasar un tiempo, tenemos que salir de aquí, lo sé Ya sé dónde, arriba, arriba, arriba Vamos Me apesta a estar escapando acá a rato Empuja, empuja Apúrate, apúrate Sabon quiere entrar loco, así que apúrate Pero weón, esperate, esperate, esperate Ya es la vuelta Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Ya, muévete, muévelo, muévelo, muévelo Muéveme esto weón Dale, ayúdame Atrás, atrás weón, atrás Ayúdame weón Ayúdame weón No, a la derecha weón No, atrás weón Ah, ayúdame weón Ayúdame weón Ayúdame weón, ya te vi, ya te vi Ven, 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 ven Ven Apúrate weón, voy a romper la weón Apúrate weón, voy a romper la weón Apúrate, dame la mano No, no sale la opción, güey Hermano, no sale la opción Puta, nos van a cagar, hermano Cagamos Puta, la güey, eh Ya, cagamos Chaggy, culiado, güey ¿Por qué no me diste la mano? ¿Por qué te cagaste, güey? ¿Te la di? Ya, güey, hagámoslo rápido Ya, muévela, güey, rápido Ya, para el otro lado, para el otro lado Ya, listo, ven Ya, listo, está ahí, está ahí listo, salta Concha de su madre, güey, ¿cuál pantalla miro? Dale Vamos, vamos, vamos Métete, güey Ya, vamos Agástate, güey Empujar Correte, córete, córete La cara es el maricón, culiado, güey Ahí están las luces para que te quedes ciego, hijo de la verga Ya, corre, corre, corre Agarra la otra, agarra la otra ¿Dónde está? Ah, tenés que moverlo Escóndete Sí Uy, esa güey me llegó Pero, güey, no te adelantís, güey, no Güey, no, güey, no Güey, cúbrete, cúbrete, cúbrete Con la guay que te estoy poniendo, güey, no, culiado ¿Vos dices, güey, o te pagan, güey? ¿Qué guay te pasa, güey? Ya, qué guay Hermano, tenías que cubrirte con la guay que yo te puse Sí, ¿qué se está haciendo? ¿No, no hiciste esa güey? Sí, hermano, lo hice ¡Vincent! ¡Fregale! ¿Has alguna güey? Ya, güey, matalo ¡Hijo de la puta! Hacete de cagar Hijo de la puta, güey Sí, culi, tú, crees, de internet Tú cagaste en mí, mierda Puta, pero tenía arma y la verdad Y no, güey, es puer ¿Y por qué de la mierda tú querías salir de repente? Es mi esposa Ella está en el hospital ¿Qué es el problema? Hacemos un bebé Es una gran noticia ¡Gracias, güey! Claro Es... es genial No estás ahí, güey, ¿qué vas a estar feliz? Es solo... Es realmente complicado Entre mí y mi esposa Mira, complicado o no Tienes que ir a ver a un niño Lo que está pasando entre mí, tú dos Es aún tu niño Sé, estás bien Claro que estoy Sé, sabes que estoy Sí Mira, nos llevaste a ese avión, ¿verdad? Sí, lo hice Aquí lo vamos a hacer Vamos a ir al hospital Vamos a ver a tu niño Y luego vamos a ir a ese avión ¿Qué tal, güey? ¿Estás conmigo? Sí Estoy conmigo Vincent, necesito confiar en ti en este avión ¿Tú puedes confiar en mí? No, güey, ahora Y todo partió ahí ¿En un hospital? ¿Y en el hospital? ¿De cómo estás sacando tu hijo y mierda? Quiero decir Lo siento Deberíamos sobre la parte de la mierda Yo... Yo no lo decía en un malo, ¿sabes? Pero... En general Es una gran cosa ver a tu niño creer Sí, puedo imaginar que es. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es el problema con ti y tu esposa? Mira... Carole es el amor de mi vida. Siempre queríamos tener un niño. Hemos tratado por años. Cada vez que nos fallamos, fue como una parte de nosotros murió. Y cuando finalmente sucedió, el día que nos descubrimos, nunca hemos sido tan contentos. Entonces, todo fue a la mierda. Y yo terminé en la prisión. Sí. No. 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 Sí. No. Sí. Fue Shanghauer. Fue army since it's hospital. a la parte superior, y luego seguí los signos. Gracias. Ustedes parecen familiar. ¿Te he visto antes? No, no lo creo. Ok, lo que sea. Espérate. Pero tus ojos son tan familiar. Estoy seguro que lo he visto en algún lugar. Dejale a nuestro consciente. Dejale a nuestro consciente. Dejale a nuestro consciente. Es probablemente yo. ¿Es? Sí, estoy aquí mucho. Tengo esta enfermedad. Los doctores no pueden... Tengo que descubrir lo que es, pero... Sí, no tienes que preocuparte. No piensan que sea contagio, es bien. ¿Cachaste, no? ¿Cachaste, no? No. ¿Estás emocionada de ver a tu bebé? Estás nervioso. Entendible. Esté nervioso también, pero no te preocupes. Estás bien. Gracias. En este caso, la verdad. ¿Cachaste? ¿Qué? ¿Por qué pondrían esa weá? No entiendo, güey. ¿Por qué agregarías que hacía equilibrio si vas a ir a ver a tu bebé? Conchito, madre. Después tienes que irte a México a matar a una huevonada. ¿Y qué hacer equilibrio? La pregunta culia, estúpida. Nosotros estamos en la Unión Perdóname ma'am Mi esposa ha tenido un bebé ¿Cuál es el nombre por favor? Si, sí, lo hacemos Solo seguidme a mí ¿Puedes ir a un güey o no? Desafortunadamente, no tenemos una Unión para mi lado ¿Qué güey o no? Le van a encargar una puerta de una sola persona Ok Gracias ¿En qué hospital te dejan pasar así rápido? Cuéntame Estoy bien Voy a contabilizar todas las veces que me has dicho No se te quedó Ella es mi hija también No se te quedó No se te quedó Este es Leo Mejor que voy a hacer volar Restar un hueco como encender una bombilla En volar, a ver ¿Qué es lo que es esto? No se una maquina expendedora una tele antigua no van a que verlo soy una maquina expendedora soy una maquina expendedora de vida esta de vida te pelado, te pelado me estoy haciendo cagar la mano ella es esta feo tu huevo ¿y vos? ¿y vos? esta como tu niño culiao que no agarraba la pelota no tienes que terminar esto tienes que confiarme el buen era un culiao no, 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 no puedo decir eso pero era tonto ¿que quieres que me diga? solo solo quiero que te confieras en mi, ¿vale? cosas serán diferentes siempre dicen eso pero te vas a matar no puedo vivir con eso no voy a dejar que eso suceda prometo tienes que confiarme carol la policia la policia la policia la policia Estamos cagados. La mina llamó, la mina llamó. Estamos en un hospital, no dispares. Ya, Mario, arranca. Arranca nada más, yo me encargo de la mina. Me quiero agarrar a combo. ¿Van a agarrarme a combo, carajo, no, weón? ¿Pero te llamé? Voy a escapar por la ventana, weón. Por la ventana, weón. Te veo, vieja. No me van a agarrar, weón. Dale, corre, corre, vieja, corre. Oh, no. Corre, weón, corre. Estoy corriendo, weón. Toma, conchita, de ataque. Oh, buena. Pégale, pégale, pégale. Contra la vuelta. Por lo menos para esos jugadores que viven en mi vida. Pégale, pégale, weón. Pégale, ¿qué estoy esperando? Pégale, pégale. Si yo tuviera esa oportunidad, le sacaría de la concha de su madre. Pégale. ¿Qué pasa? Pégale. Pégale. ¿Qué me toca? No le pude pegar a nadie. Ojalá, ojalá pudiera pelear contra alguien. Ojalá pudiera pelear con tu pelear más que yo. La puerta. Empuja la puerta. Empuja la puerta. Empuja la puerta. Escóndate. Escóndate, escóndate. No, es todo claro. Ya, ándate, weón. Puta, weón, le pegaste a un weón. Que la raja, weón. Entra a la puerta. Entra rápido, weón. De nuevo. Pégale, pégale a la puerta. Pégale. Tírate, weón. Tírate. Está bueno. Está acá de juego, weón. Está bueno, weón. Pero igual me tocan menos escenas de... Me tocan menos escenas de... De acción. Quiero más acción, weón. No me tocan esas weas. Como que este weón corre, no más, weón. En vez de pelear, weón. No es raro. Y ya está ya afuera ya. Cerra de la puerta. Ya. Corre, 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 corre. Juan, corre. ¿Viste? Te voy a agarrar a la combo. Puta, loco. El vacán, weón. Toma. Uaaah. Puta la woda, el vacán, loco. Yo quiero eso OOHH OOHHH Toma negro fulo Se tapo de la c**** dokład Me toca de pelear yo quiero pelear Tome Toma, fulo APEJ Y dice que acá es el mate APEJ APEJ OU La cueguita que tenis, güey, eh ¡No, hermano! Oh, te agarraron Defiéndete, ahora, contraataque, güey No seas, güey, o un poco vieja Hermano, ¿con cuál se contraataque? Contraataque, güey, ¿no había botón? Yo coní control, creo, no sé, güey Pero, pues, va a pasar a bueno ¿Quién está ahí? ¿Me cagabas? ¿Me cagabas? Vale, vamos, vamos ¿Quieres luchar? ¡Vamos luchar! Güey, es que no sé cuál es el botón del contraataque, güey ¿Y si fue? ¿Ve cuál botón es, güey? Que se va a fallar de nuevo, güey No, ojalá que Ojalá que no Uh, le reventé el cráneo, güey Ahí sí le reventaste el cráneo Ya, ahora tienes que defenderte, porque ahora vino Ve el botón ¿Ve cuál es el botón? ¿Ve cuál es? B, B, R Puta, ¿qué es? ¿Qué botón es? Sí, ¿qué botón es ese? B, B, R, ¿cuál es ese botón, güey? ¿Velo? ¿En el teclado? ¿O en las opciones? No sé, vale, F, D, R, güey Vale, el D, R, güey No, eso vale, eh Metir, moverse atrás No sale, güey Cámbialo, güey Si, B, B, tiene que hacerlo, si no va a estar toda la vida acá ¿Será con el click derecho, no? ¿Tal vez? R, puta, ojalá, bueno, quiero hacer la huella de nuevo, eh Aburre, güey Ah, güey, voy a atacar todo el botón, güey El A, el espacio Pero prueba con... Ahí está, ahí está ¿Sí? ¿Qué era con la Q, güey? Buena, buena, buena Ah, no me améis Ah, no me améis F***, me toca a pura esa de la esmamora, güey F***, necesito encontrar un camino de aquí Como que... Yo soy más cerebro que tú, güey Ha, 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 en todo caso A ver la ventana No sé, no creo que es tan estúpido Nunca sabemos que estos fugidos No sé si. No sé si. ¿Crees que no puede hacer la ventilación? Sí, parece que es. ¿Y dónde está? Creo que se salió y salió. Sí, debería haber sido bien. Sí, debería haber sido bien. No sé si. No sé si. Parece que se quedó en la venta. ¿Crees que se puede estar mal? Tal vez. El culeado parece robó el pájaro. Todo caso. Ya. Ya no. Ya. ¿Por qué te disparan a esos culeados? Qué mal. Dispara de nuevo. Atrás, hijos de la verga. Atrás, atrás. No. Dispara, dispara. La de la de. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Dispara, man. Dispara. No decís que esos cubanos te escuiteís, porque te van a disparar, güey. Oh, hay policía, está la enfermera ahí. La enfermera. Policía... ¿Está bien? No sé si hay algo que puedo hacer para helar. Claro. Estaremos patrolando este camino por ahora, así que estaremos cerca. Si ves o o o o o o o o, déjame saber, ¿ok? Claro, oficiero. Gracias. Quédate seguro, hombre. Ascensorio, ¿no? No, no se puede. ¿Por qué no...? Ascensorio hubiera sido lo más rápido, güey. Por que una mierda. Estoy afuera, hijo de la verga. Estoy afuera. Vámonos. ¿Estás ayudándome? ¡Vámonos! ¡Préjalo! ¡Préjale! ¡Dispáralo en la puerta! ¡Dispáralo, güey! ¡Dispáralo, güey! ¡Dispáralo, güey! ¡Dispáralo, güey! ¡Dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Vámonos, vamos! ¡Despáralo! ¡Tengo que ayudarte, güey! ¡Tengo que ayudarte, sí, sí! Ya, las armas, buen Las armas, saca el arma, rápido Ya, yo te voy a ayudar, compadre Apúrate, buen Apúrate, buen, apúrate Uuuuh, medio reflejo Casi, casi le llego Uy, sigo épico, buen Se le agreguen los siglos, hermano, ahí Uuuuh, ya se que hay que hacer Y te tienen agarrado Obligado, apúrate la E, apúrate la E Corre, 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 corre Corre Ay, buen, la viste, negra Tecrono Oh, hermano Pum, I'm gonna get a chute Uuuuh, hasta ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es un buen piloto, ¿verdad? Sí, un poco seguro ¿Estás seguro? ¿Estás un fan de Heitz? No te preocupes, Emily es un gran piloto No estaba yendo a México, ¿verdad? 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 No estaba yendo a México, no me preguntó ¿estás seguro? Estábamos en una de las cosas No, estoy mirando. Lo que significa que es una bicicleta. ¡De que sea, no me dispara. ¿Vas a ir? México. ¿México? ¿Qué lo que llaman? Estoy demasiado lejos. No. 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 Double, ¿eh? ¿Estás bien para eso, Vince? Sí, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde piensas? México ¡México! ¡Vámonos! 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 ¿Qué piensas? ¡No porque no qué Basque! Oye, Juan. Dime jefe, necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Vamos. Jajaja. Siempre los güares que hablan en español son mafiosos. ¡No! ¡No, no! Te dije, ¿no? Te dije, lo voy a probar. Ey, Vincent. ¿Quién era esta Emily, realmente? No me digas. Te creo. Te creo. Te creo. Te creo. ¿Quién va a probar ahí? Sí, solo necesito llenarla. Me ayudame. Claro. ¿Eso? Sí. Bueno, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Creo que estamos ya terminando este episodio. Déjame ver. Sí. Pero va a ser una larga camisa por una lluvia densa. Eso está bien. Podrías también un paracaídas aquí. Eso te llevaría mucho más cerca. No, gracias. No estoy bien con las alturas. Lo que quieras. Vamos a tirarnos en paracaídas. ¿Tienes paracaídas aquí? ¿Tienes paracaídas aquí? No sé, Vincent. ¿Estás louco? ¿Sabes cuánto tiempo nos salvaría? Sí, estamos locos. No puedo tirar paracaídas. No he visto un paracaídas antes. No es tan difícil. Solo tiras un paracaídas. ¿Verdad, Emily? Bueno, técnicamente, estás bien. Vamos. ¿Qué dices? Vamos, paracaídas. Oh, mierda. Bien, bien. Bien, bien. Quiero decir... ¿Cómo estás? No te preocupes. Lo sabrás. Lo sabrás. Voy a ir abajo. Hey. Es fácil. Relax. Te mostraré las básicas antes de que salgamos. Sí, mejor. ¿Estás malo ahora? No, nada. Solo mostrame las básicas. Así que tengo esto. Muy bien. ¡Ah, Dios mío! Voy a manejar el combustible. Bien. ¡Ajala! ¡Ajala! Sorry, eso es... 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 Espera un segundo. Ya, chicos. Ya. Vamos.